Música Estás cansando de revolver, pequeña luz Mariposa en que tú, que se estalló en mi corazón Estás cansando de revolver, pequeña luz En el día que buscan su destino, una ilusión Nuevas hirviendo por toda la ciudad Llega un rayo de sol en la tarde Estás cansando de la oscuridad, difícil entender Hoy te encendido encante ir de nuevo Alagraditos en esta tenumbra Seas la amada más especial Palos y mágica Música Estás cansando de revolver, pequeña luz Ojalá hasta sin fin que mi camino se esparció Estás cansando de revolver, pequeña luz No me habrá peligro, antes sacas por tele por ti Quisiera ver remontar tus olas Entre las olas verdes que han quedado Miento dejan pejar tu única Perderé una vez más La artesana de mis caprichos En cuyos besos el dedo que tenía Mi ácido mirando la imensidad Música 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 Música